No te pierdas hoy, el próximo episodio de Ciudad Cruel. Nada puede quebrarte ahora. Estás en mis manos ahora y no te librarás de esto. Hazlo. ¡Contesta! Escúchame, Tim. Pasó algo más en el pasado. De ahora en adelante harás lo que yo te diga. Un nuevo episodio de Ciudad Cruel. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!